Hola, ¿qué tal, vitualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Se aplicó una encuesta a 10 adultos para conocer el número de horas que pasan en redes sociales y se obtuvieron los siguientes datos. Entonces tenemos estos 10 datos, que son 3, 5, 7, 5, 9, 1, 3, 9, 17 y 10. Y en base a esto nos piden encontrar la media aritmética en horas. Bien, vitualeros, entonces fíjense bien. Bien, aquí nos están pidiendo encontrar la media aritmética en horas. Bueno, primero, por las unidades no nos vamos a preocupar porque estos datos ya no los están dando en horas, ya que aquí nos dice el número de horas que pasan en redes sociales. Entonces de eso, pues no hay ningún problema. Ahora, como nos piden encontrar la media aritmética, pues eso significa que nos están pidiendo el promedio. Entonces recordemos que para calcular el promedio de un conjunto de datos, y aquí algo muy importante, estos datos no son agrupados. Entonces es el promedio, así el primer hito que nos enseñan cuando nos piden, por ejemplo, calcular el promedio de nuestras calificaciones de las materias en la escuela. ¿Y eso cómo se realiza? Recuerden que ese promedio, que lo voy a denotar como X con una barra horizontal arriba, va a ser igual a la suma de todos los datos que tenemos entre el total de datos. Así lo voy a escribir de la siguiente manera, la suma desde I igual a 1 hasta N de XI. Este símbolo, que es la letra griega sigma mayúscula, significa suma desde I igual a 1 hasta N. Si tenemos, por ejemplo, N datos, y esto dividido entre el total de datos, que en este caso estoy considerando que es N. ¿Sí? Entonces de esta manera, pues vamos a determinar la media aritmética o promedio. Bien amigos, y antes de continuar, los invito a que se suscriban a nuestro canal virtual universitario, ya que ahí vamos a estar subiendo contenido de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Bueno, y lo que voy a realizar a continuación, pues es sustituir los datos. Entonces, aquí si observamos, tenemos 10 datos, entonces N va a ser igual a 10. Y tenemos, de acuerdo a esto, que el promedio va a ser igual a la suma de todos estos datos. Entonces, si observan, primero aquí nos aparece el número 3, pero acá también lo tenemos. Es decir, nos aparece dos veces el número 3. Entonces, esto lo voy a escribir como 2 por 3. Y esto nada más para simplificar las operaciones. En realidad, ustedes pueden simplemente agregar todos los números que ahí tienen acá y sumarlos. ¿Sí? De cualquiera de esas dos maneras es correcto. Pero yo los voy a estar escribiendo de esta manera cuando los datos se repitan. Entonces, estos ya los consideramos. Después tenemos al número 5, pero este también se repite dos veces. Entonces, eso yo lo puedo escribir como 2 por 5. ¿Sí? Para considerarlos de una vez a los dos. Después tenemos más 7. Y este aparece una sola vez. Después tenemos más 9, que también nos aparece dos veces. Entonces, eso lo escribo como 2 por 9. Después tenemos más 1, que aparece una sola vez. Más 17, que también aparece una sola vez. Más 10. Y todo esto entre n, que es igual a 10. Bueno, pues voy a continuar realizando las operaciones que nos aparecen en el numerador de esta fracción. Y tenemos 2 por 3 son 6. Más 2 por 5 son 10. Y de una vez 10, más este 7 que tenemos en este lado, pues son 17. Más 2 por 9 son 18. Más, y acá de una vez voy a realizar esta suma. 1 más 17 son 18, más 10 son 28. Sí, en realidad ahí la suma ustedes lo pueden realizar como más se les facilita. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Pero al final se va a llegar al mismo resultado. Bueno, voy a continuar en este lado. Y tenemos que el promedio, pues es igual a, aquí 6 más 17 es igual a 23. Más, después 18 más 28. Aquí podemos ver este como 10 más 20 son 30 y 8 más 8 son 16. Entonces, eso es igual a 46. Sí, es decir, 18 más 28 es igual a 46. Y esto entre 10. Entonces, tenemos que ese promedio va a ser igual 23 más 46 es igual a 69. Y esto entre 10. Ya lo único que hace falta, pues es realizar esa división. Pero como esa división es entre 10, pues se hace de una manera rápida. Pues 69 entre 10 es igual a 6.9. Sí, aquí no tienen que realizar como tal ahí el procedimiento de la casita para calcular esta división. Ahorita les voy a indicar rápidamente cómo se realiza esta. Si nosotros estamos realizando la división de un número entre 10, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a localizar el punto decimal de ese número, que en este caso quedaría en este lado. Y como estamos dividiendo entre 10, este punto decimal lo voy a recorrer un lugar hacia la izquierda. Entonces, aquí tenemos el punto decimal y se va a recorrer hasta este lugar. Entonces, eso significa, pues que eso va a ser igual a 6.9. Por eso es que esto nos da este resultado. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido, pues ya es la respuesta a este ejercicio. Bien, mitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y antes de despedirme, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.